¡Suscríbete al canal! 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 a vasos que los he visto en otras partes son unas donas y también lo pedí para mi nueva oficina para de repente servir café o agüita que ahí pretendo hacerlo ahora no tengo mucho espacio para tener esas cosas, pero son unas donas hay una celeste, una típica que es como la de los Simpsons una blanca con chipitas naranja y la otra es la cafecita y tienen como unas gomitas atrás que se pegan como a la mesa así que están sumamente prácticas y el valor se los voy a dejar abajo lo último que pedí de casa es esto que les voy a dejar una foto aquí al lado para que entiendan que es, es como un clip donde uno puede poner salsas como ketchup, mayonesa y poner las papitas en el bowl, cierto y ahí iba untando, lo encontré sumamente práctico de hecho no sé por qué pedí más pero está bien bueno, en la parte de belleza escogí estos corazoncitos que son para limpiar brochas voy a tratar de abrirlo y tiene como textura y en esa textura uno limpia las brochas mucho más fácil, no se daña tanto las manos y además es un corazón demasiado tierno creo que me voy a quedar uno y los otros los voy a vender y venían dos en cada set y pedí en celestes y rosados no me acuerdo, serían más colores pero estos son como muy bonitos pedí varias brochas son mis brochas favoritas para delinear les voy a dejar una foto aquí al lado para que vean mucho mejor como es pero es una brocha que tiene como la parte de arriba doblada son sumamente finitas y también vendo estas en la oficina tengo como cosas muy esenciales se las vendo más que nada a mis alumnas no las vendo a otra gente porque están ahí si las necesitan pero son sumamente buenas y andan buscando una brocha barata para delinearse con gel les recomiendo que pidan de estas porque yo tengo miles resulta que estaba grabando y se me había acabado la memoria y no me había dado cuenta así que yo seguía hablando y terminé el video y no grabé nada bueno lo que me iba faltando mostrarles son estos descrespadores pequeños les voy a dejar una foto aquí al lado de todo lo que les muestre de ahora en adelante para que lo vean más cerca la gracia que tienen es que agarran como las puntitas por ejemplo si en el encrespador no les toman los extremos podrían encreparse con esto yo lo uso mucho con las pestañas postizas porque son muy largas entonces meter como el encrespador en toda la pestaña es complicado y queda bien lindo cuando uno une las pestañas al encresparlas así que uso estos en la oficina los he vendido porque son buenísimos y la única forma de encontrarlos es en páginas chinas así que pedí varios me quedan dos y me encantan los voy a seguir pidiendo porque son muy buenos pedí también esto que está acá que es para poner los cotonitos yo tengo aquí uno en mi casa y también tengo uno en la oficina como les iba contando estoy comprando algunas cosas de a poco bueno este lo pedí compré otros en otra página para tener varios y como pueden ver aquí se ponen los cotonitos y por aquí los va sacando son de acrílico son como bonitos elegantes me gustan un montón y son bien prácticos pedí la famosa Silly Sponge que es una esponja de silicona que no sé hubieron millones de millones de videos de estas esponjas de personas más que nada youtubers extranjeros aquí no lo vi tanto si quieren ver cómo funciona pueden decirme en los comentarios para grabar a lo mejor un tutorial usándola porque se supone que la gracia que tiene es que no absorbe la base entonces no desperdicias material cuando te estás aplicando la base pero es tan rara es muy rara pero si quieren ver cómo se usa den dedito arriba al video yo igual los veo o déjenmelo en los comentarios porque es algo loquillo y esta es una imitación claramente una marca sacó como la Silly Sponge pero ahora venden de todos colores con glitter con carita pedí dos sets de brochas uno del que les muestro acá tontamente lo dejé en la oficina son las brochas que yo entrego de hecho cuando empiezan a hacer el curso de maquillaje profesional para los que no saben yo hago clases de maquillaje profesional y de automaquillaje y les voy a dejar toda la información abajo pero siempre está todo en mi página web incluido los precios todo lo contesto por ahí hay un formulario y ahí contesto lo que es trabajo para separar un poco las cosas y ese set es el que entrego es el primer set que tuve en la vida la verdad es que todavía lo tengo eso fue hace como 6 años y bueno obviamente es chino es sintético pero a mi me encanta dura un montón tiene como las brochas precisas así que lo compré más que nada para dejar ese set en la oficina por si a alguna de mis alumnas de repente se le olvida llevar brochas o le faltan brochas para prestárselo así que lo dejé allá por eso no lo tengo acá y las otras que compré que más que un set porque no vienen en manta ni nada son estas que están acá les voy a ir mostrando una fotito de cada una aquí al lado para que sepan para que son son las famosas brochas que tienen atrás como un unicornio todo el mundo como que las tiene les encantan están como tan de moda los unicornios y la gracia que tienen es que la parte de atrás es como si fuera el cuerno del unicornio y los pelos son sumamente coloridos estas yo las usé y las tengo sucias no las alcanzo a lavar pero para contarles más o menos como funcionan la primera la más grande es para los polvos yo la usé para polvos translúcidos sumamente bien se salieron algunos pelitos pero nada fuera de lo común para una brocha china es bonita me gustó esta que está acá que es como más puntual la usé para aplicar el contorno acá y el bronzer también sumamente buena las de rostro me gustaron harto esta tiene como un ángulo más biselado y la usé para el rubor super buena eso sí para mi gusto es un poco pequeña pero anda bien la de acá vendría siendo la lengua de gato o brocha plana la ocupé para aplicar la base y el corrector sumamente buena hay gente que no le gusta este tipo de brochas para eso pero a mí me encantan son las más básicas y la última y única que venía de ojos es la única que no me gustó y la recomiendo es demasiado liviana estas igual tienen algo de peso no son las mejores brochas porque obviamente el mango y todo es de plástico entonces falta como peso para trabajar con ella pero esta me cargó más que nada porque es muy liviana y el pelo no tiene como la fuerza suficiente para aplicar producto y difuminarlo se supone que es una brocha como para la cuenca pero uno aplica el color y lo trata de difuminar y se va para todos lados porque no tiene fuerza entonces el pelo como que es demasiado floppy a mí no me gustó siento que no hace bien su trabajo además los colores quedan súper traslúcidos por lo mismo porque como que el pelo se dobla miren no sé si me entienden o me explico pero no me gustó las de rostro ni un problema son bastante buenas suavecita no puedo decir nada de ellas pero las de ojo no me gustó ahora sí que sí ese fue el video de hoy todos los datos de la página se los voy a dejar en la cajita de información al igual que todos los links de los productos yo revisé los links y hay algunos que no lo llevan a nada dice que el producto no existe y es porque está fuera de stock igual se los voy a dejar por si en algún momento vuelven a ponerlos de nuevo en la página así que eso espero les haya gustado este video denle un like de arriba si es así síganme en Instagram para saber un poco más de lo que estoy haciendo y nosotros nos vemos en un próximo video chao 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 chao